El IBEX 35 tiene dos claras zonas de control en el corto plazo. Hablamos de los mínimos de la semana pasada en 10.920 puntos y de los máximos de 2014 en 11.249 puntos. Dependiendo de qué nivel rompa, podremos anticipar su próximo movimiento en tendencia. Es decir, si pierde el nivel de 10.920 puntos, podría buscar la media de 200 sesiones que se encuentra en 10.500, pero atentos porque si rompe a lanza esos 11.249 puntos, podría buscar rápidamente niveles de 12.000 puntos. Vamos a ver qué ocurre en las próximas sesiones.